¿Conoces el contenido del Test Transformar? Recuerda que el Test Transformar mide aptitudes y habilidades en cuatro campos. Razonamiento numérico, razonamiento verbal, razonamiento lógico y atención y concentración. Pero no olvides que el principal reto es culminar todo el examen en los 60 minutos disponibles. Así que los profes te recomendamos practicar, practicar y practicar. Solo así vas a conseguir mejorar tu tiempo de respuesta. No olvides que nosotros en nuestro canal de YouTube poseemos un sinfín de ejercicios para que pueda repasar.